Hola, muy contentos porque en el Valle del Software seguimos avanzando y ahora en un proceso que va a garantizar recuperar la confianza de los usuarios del vehículo de transporte individual tipo taxi. Aplicamos una estrategia de la mano de los comerciantes, de la mano de nueve empresas de la ciudad, para utilizar los desarrollos que ellos tienen y meterlos todos en un micrositio. Por medio de un código QR vamos a poder acceder a este sitio y así vamos a garantizar un viaje seguro y ágil. Las plataformas llegaron para quedarse, las plataformas no son las enemigas, la tecnología no es la enemiga. Lo que queremos es utilizar la tecnología, utilizar las plataformas para poder garantizarle a los usuarios un viaje seguro. Podrán saber quién es el conductor, en qué momento llega, cuál es el número y la placa del vehículo y esto va a permitir combatir la informalidad y fomentar mucho más el transporte legal. Por eso estamos comprometidos con Me Muevo a lo bien como la campaña de seguridad vial y de transporte público.